¿Cómo están gente? El chavismo no para y continúan con la represión desde el Tribunal Supremo, ya hacen un llamado al fiscal para que investigue y meta presa a María Corina y a Edmundo González. Vamos a verlo. Que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución, las cuales citamos textualmente de acuerdo a lo indicado por el Fiscal General, SOMPAR, hablo conmigo, determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración, cierro comillas. En virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados, cargados en la página web www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com, así como sobre el ataque cibernético masivo denunciado contra el sistema electoral venezolano que pudiesen configurar presuntas conductas antiturídicas, delitos comunes, electorales y constitucionales en contravención del ordenamiento jurídico vigente. Publíquese, regíquese, comuníquese, cúmplase lo ordenado. A par de esas acciones de carácter punitivo, donde nosotros señalamos las actividades terroristas, delictivas, de grupos delincuenciales, instrumentalizados por los mal llamados comanditos que ocasionaron, todos ellos sin excepción, porque no hay una sola prueba en contrario, de los 27 fallecidos. Yo he incorporado dos vinculados a dos motorizados que viendo en llamas el lugar donde ellos iban a cruzar, se desviaron y colisionaron falleciendo. Se suman a los crímenes de odio, a los disparos que ocasionaron estos criminales. Debo decir que de manera paralela a esa investigación que tiene detenidos, estamos entonces haciendo uso de todos los recursos jurídicos correspondientes y acatando de manera inequívoca ese dictamen que ha dado el TCJ para avanzar, profundizar en esas investigaciones que van a tener resultados y los vamos a anunciar en el momento correspondiente. Bueno, ahí veíamos gente como esta gente muy solapadamente, muy por debajito, va a por todas, va a por María Corina Machado y por Edmundo González. Su interés final es meterlos presos, meterlos a la cárcel o que se vayan del país. Vemos primero como, bueno, en el show este burdo que hicieron desde el Tribunal Supremo, perdón, donde ratificaron la victoria, la supuesta victoria de Maduro en las elecciones, ratificaron como, lo ratificaron como ganador. También hubo otra cosa que pasó un poco por debajo. Esto, el Tribunal Supremo insta, le hace un llamado al Ministerio Público, al Fiscal General de la República, a Tarek William Saab, de que abra una investigación a María Corina Machado por su plantación de funciones y por los hechos que ocurrieron luego de las elecciones y por el tema de colgar las actas en la página, ¿no? Entonces, por todo eso, luego sale el Fiscal General, ahí lo vimos en el video, sale el Fiscal también muy, todo muy por debajito, muy haciéndose como que el que no quiere la cosa, que van a abrir una investigación, van a comenzar con una investigación para, bueno, esclarecer los hechos que ocurrieron, donde los ciudadanos tal y tal. Entonces, bueno, esos están paso a paso, porque así funciona el chavismo. Van poco a poco, poco a poco, poco a poco, y cuando menos se lo espera, ¡pam! Entonces, ellos van así, de a poquito, de a poquito, para como que ir endulzando, ¿no? A la gente, o preparando a la gente lo que va a ocurrir. Entonces, este no es la excepción, ¿no? Bueno, entonces ya van con esto, van a, yo, ya es que ya me lo veo, van a salir algunas declaraciones, una rueda de prensa del Fiscal, otra, donde hemos encontrado tales, tales, tales hechos, por ende, llamamos a tal, 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 que se presenten, tal. Luego, no se van a presentar, van a ir, bueno, no, 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 lo vamos a buscar para detener, tal. Ellos mostrando una falsa, de que existe un falso estado de derecho, y de que están las garantías, todas las garantías para todos los ciudadanos. Bueno, ellos, eso es lo que hacen, ¿no? Para dar una imagen de falsa, falsa democracia, y que no, que todo lo hacen al, en este caso, en el marco de la ley y demás. Pero, bueno, es un vil montaje. Ellos lo que quieren es llevar los presos, aunque hay muchas personas que creen que no, que, bueno, he podido hablar con ellas, me han comentado, no creen que no, ellos no se van a atrever. Hay mucha gente diciendo, en redes sociales también, ellos no se van a atrever a tocar ni a María Corina, ni al mundo, porque se me tenían un problemón a nivel internacional. Yo, a ver, hasta cierto punto puede tener cierta, cierta lógica, pero yo no me lo creo. Yo siento que a ellos ya no les importa nada. Simplemente, solamente estaban esperando que pasara estos momentos convulsos, como que pasara la tormenta, y ya ahora sí van, van por ellos, ¿no? Porque necesitaban mantener como esa falsa normalidad, ¿no? Entre muy, entre comillas. Y por eso es que no habían avanzado. Pero ya que sacaron lo que ellos querían, que era la sentencia esta del Tribunal Supremo, ahora sí van a por todas. Y, bueno, yo sí creo que los pueden tocar, de que los van a querer tocar, tanto a María Corina como al mundo. Así que tienen que tener mucho cuidado. Y a nivel internacional a ellos no les importa. Ellos ya, solamente con los aliados que tienen, ya con eso les basta y les sobra. Y el resto se limpian el trasero, ¿no? Vamos a decirlo elegante. La OEA, la ONU, ya no les importa. Ya no les importa. Entonces, bueno, eso. Hay que tener mucho cuidado. Tienen que ser muy inteligentes. Los dirigentes de oposición tienen que manejarse con muchísimo cuidado. No, y no, bueno, en este caso ellos sabrán, ¿no? Pero yo, a ver, ya esto es opinión personal, yo no aceptaría ir a ninguna negociación con esta gente, ¿no? Si ya hay algunos dirigentes pensando en negociar con R.M., yo no aceptaría ningún tipo de negociación, porque ya sería claudicar. Ya sería entregar efectivamente la victoria a Nicolás Maduro y, bueno, la consolidación total de la dictadura, ¿no? Más de lo que ya está. Entonces eso, chicos. Díganme en los comentarios qué opinan de esto, qué creen que va a pasar, si van a meter presa a Mara Corina, si se va a ir del país, qué va a pasar con Edmundo González. Hasta ahora, bueno, Mara Corina se ha mostrado bastante combativa y bastante envalentonada, pero, bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Seguiremos acá informando con distintos videos. Ya saben, suscríbanse, que me ayudan un montón con eso. Compartan este video para que llegue a más personas y comenten, comenten, que es súper importante que comenten, gente. Nos vemos en el próximo. Un abrazo a todos. Chao.